Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sabemos que es un gran reto para nosotros como país. Sin embargo, es una gran necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros realmente no contamos con muchos recursos ni tampoco tenemos bastante personal como para poder segmentar realmente los servicios a la hora de operativizar. Como ustedes ven, este esquema representa prácticamente lo que nosotros hacemos diariamente en nuestro trabajo. Bien, si ustedes ven en lo que es, para nosotros es bien importante. En primer lugar, tomar en cuenta a qué le estamos diciendo nosotros que es un derecho a la salud. Bueno, no solo realmente nos referimos, por un lado, al goce máximo de la salud, pero no solo a eliminar, por ejemplo, las enfermedades, sino también nosotros sabemos que tenemos que garantizar esos servicios de calidad, pero sabemos también que algunas veces eso significa tomar en cuenta mucho del contexto de nuestra situación. Por ejemplo, ¿qué deberíamos de tomar en cuenta? El perfil epidemiológico de la salud. Y no solo de la adolescencia, sino que también incluso por ciclo de vida. Porque la salud sexual y reproductiva no solo de un grupo, en este caso, por ejemplo, de los adolescentes, sino que tiene que ver con lo que es la niñez, la adolescencia, la juventud, pero también tiene que ver con las personas mayores. Además de eso, tiene que ver con integralidad en diversos temas, como son el ITS, la VIH-SIDA, los embarazos en la adolescencia, por ejemplo, o incluso el embarazo en mujeres de una edad con mayor riesgo. Bien. Además de ello, tomar en cuenta este modelo de atención que nosotros tenemos como país, ese modelo de desarrollo que nos va a estar marcando las equidades o las igualdades dentro del mismo. Bien. La otra situación importante, no, es el conocer el perfil de proveedor que tenemos por nivel de atención. Nosotros tenemos un primero, un segundo y un tercer nivel. El primero y el segundo nivel son los niveles que deberían de ser fortalecidos de una mayor... El primero y el segundo nivel, nosotros deberíamos estar realizando más promoción y más prevención. Sin embargo, ¿qué está sucediendo? Que nosotros estamos normando, estamos regulando, estamos haciendo intervenciones con un enfoque más curativo. Entonces, debemos nosotros, si nosotros nos damos cuenta, en esta tenemos objetivos del milenio, que ahorita se está hablando ya de los objetivos, los ODS, de sustentabilidad. ¿Qué decimos? Muy bien. Tenemos también todo un marco internacional, como es la Agenda de Salud, también, que nos va a ir marcando realmente cuáles son esas necesidades que nosotros tenemos como países. O sea, ya hay avances, o sea, ya hay avances en cuanto a ir analizando realmente dónde están esas debilidades. Nosotros tenemos que marcarlo muchas veces en esos lineamientos claros que ya se tienen. Además de eso, nosotros vemos también que debemos de tener en cuenta todas las políticas que existen. Esos compromisos internacionales que acabo de mencionar, pero también esas políticas que están vigentes dentro de nuestro país y todas las demás que están surgiendo a raíz de las mismas necesidades. La organización de cómo están los servicios de salud, eso es bien importante. En Guatemala, por ejemplo, tenemos una diversidad realmente de servicios de salud. Entonces, decimos, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Si tenemos, por ejemplo, 900 puestos de salud, si sabemos que tenemos 335 distritos, muy bien, tenemos 44 hospitales. Entonces, ¿en dónde vamos a comenzar realmente? ¿Y cómo vamos a integrar todas estas políticas, todos estos mandatos, todos estos compromisos realmente? Bien, además de tomar en cuenta también todas esas estrategias que han sido exitosas dentro del Ministerio de Salud. ¿Para qué? ¿Qué queremos conseguir con todo esto? Nosotros lo que queremos conseguir realmente es mejorar el desempeño de los proveedores de salud, por un lado. Por otro, mejorar la calidad de la atención de los servicios de la salud, pero también contribuir a todas esas enfermedades que estamos viendo como lo son el ITS, el VIH, incluso las enfermedades crónicas, que sabemos que tenemos que trabajar muy fuertemente también en los adolescentes. Entonces, también decimos, estamos contribuyendo también a trabajar con adolescentes, a trabajar con un enfoque de promoción, también a reducir, por ejemplo, también la muerte materna. Bien, entonces, si nos damos cuenta, hablo de un contexto con demasiados elementos que se deben tomar en cuenta realmente cuando nosotros queremos realmente tener un cambio, un bienestar y un desarrollo del país. Bien, cuando nosotros vemos esta mirada holística y decimos, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos realmente? Entonces, nosotros es importante tomar en cuenta qué reglamentos tenemos y cuáles son nuestros mandatos. En primer lugar, nosotros tenemos un reglamento 115-99 en donde está definido claramente cuáles van a ser nuestras funciones. En el caso nuestro, como programa de atención, que en Guatemala existen 20 programas de atención, tenemos definido que tenemos que regular o normar en lo que es promoción, prevención, curación y rehabilitación, principalmente por ciclo de vida. Entonces, si vemos eso, decimos, bien, entonces, es muy importante la salud sexual y reproductiva, pero lo es también reducir la ITS, la VIH-Sida, pero también las enfermedades crónicas. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos estos recursos realmente nos vayan alcanzando para lograr las metas que realmente nosotros queremos? Por un lado, se prioriza. En el caso nuestro, por eso nosotros hablamos mucho de ese enfoque de atención integral y diferenciada, pero bajo el marco del derecho de la salud, viendo la salud como una construcción social, donde se nace, donde se vive, donde se estudia, donde se trabaja, incluyendo también esa interrelación que existe con los servicios de salud. Entonces, si nos damos cuenta, empezamos a ver desde esa forma de construcción, vemos también que estamos hablando entonces de determinantes sociales del país y que si no tomamos en cuenta esos determinantes sociales, no vamos a hacer cambios sustantivos realmente en la morbilidad o en la salud, en el desarrollo y el bienestar de nuestros jóvenes en el país. Bien, para nosotros entonces podemos mencionar que hemos empezado a analizar desde hace 10 años, porque no ha sido fácil realmente, es un ir a aprender, hacer y volver a hacer y actualizar, porque esa es parte de nuestra labor también, analizar y decir hacia dónde queremos llegar, cómo lo vamos a lograr, muy bien. Yo siempre digo, lo que no está escrito no se hace. Entonces, si existen leyes, si existen políticas, se deben de traducir en herramientas claras que sean operativas a nivel de los proveedores de salud, a nivel de los servicios de salud. Y eso es bien importante que ustedes también lo sepan, porque a veces exigimos que haya leyes, pero exijamos también que vaya a la par la sostenibilidad económica y la sustentabilidad, que también todos seamos partícipes de la solución, porque no solo es los ministerios de salud realmente. Bien, entonces para nosotros es importante tener entonces en cuenta el análisis del contexto de nuestro país, a dónde queremos llegar y qué elementos vamos a nosotros a regular, a mejorar para poder lograr lo que queremos. Entre algunos de los logros que nosotros hemos obtenido en lo que es la salud integral de adolescencia y juventud, son los siguientes. Como bien lo mencionaba ayer Ana Silvia de Guatemala, mencionaba que hay 24 políticas, que hay 14 leyes, sin embargo, estoy casi segura que eso que mencionó es únicamente bajo el marco de la salud sexual y reproductiva, que de hecho en el año 2004 aún no existía la incorporación de lo que era el tema de adolescencia y juventud, y el cual es muy, muy importante, puesto que es ahí donde se hace muchas veces la prevención, bueno, ahí y en la niñez, porque sabemos que todo problema va a surgir en la edad adulta, ¿verdad? El VIH lo vemos que surge en lo que es el adulta, las córnicas también, pero dónde realmente comienza, dónde inicia el problema, desde la niñez y desde la adolescencia. Entonces, si nosotros queremos actuar con promoción y prevención, debemos hacerlo en las primeras etapas de los cursos de vida. Se ha ido creando todas unas herramientas legales y regulatorias que nos van a estar sirviendo para que nosotros podamos operativizar todas estas leyes que tenemos. En el centro ustedes pueden observar las normas de atención en salud integral, las cuales están por ciclo de vidas. En ellas se define claramente cuál va a ser esa atención integral, desde la A a la Z, les digo yo, desde que un paciente llega, el hacerle una buena historia clínica, llenarla, registrarla, una buena evaluación, y enfatizar en aquellos problemas o necesidades hacia cada uno de los usuarios. Si es un neonato, un lactante, un niño de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, ese adolescente, esa persona adulta, esa persona mayor. Y, por supuesto, nuestras prioridades como país, que son, por ejemplo, en este caso, la reducción de la muerte materna, que hablamos mucho entonces de lo que es el embarazo, el parto y el puerperio. Pero está definido claramente en las normas de salud integral, de forma sencilla, para, por ejemplo, en este caso, para el primero y segundo nivel, que sabemos que nuestra capacidad en cuanto a proveedores, en cuanto a especialización, tenemos que ir entonces también fortaleciendo las herramientas que realmente les puedan ser de utilidad. Vemos a una política nacional de juventud, que si bien es cierto, no es realmente del Ministerio de Salud, se ha participado en ella, ¿por qué? Para tener los indicadores que nosotros necesitábamos tener en esa política para dar continuidad a todos los procesos que ya se venían trabajando desde hace 10 años. Vemos, esa política es muy importante para nosotros, ¿por qué? Porque da los lineamientos a los diferentes sectores, como lo es educación, como lo es trabajo, como son los diferentes ministerios en Guatemala, que tienen que ver definitivamente con el tema de juventud. Esa política es importante porque ha sido una política que ha sido llevada principalmente por los jóvenes. Entonces, mucho de nosotros está en un modelo de desarrollo de atención integral donde habla claramente qué deberíamos de estar trabajando en los diferentes niveles de atención en cuanto a las estrategias para adolescencia y juventud. Tenemos lineamientos estratégicos para planificar en el nivel local y para incluir aquellos temas o aquellos sitios que nosotros necesitamos que sean muy claramente definidos también en el nivel local. Hay diferentes estrategias, como la de los condones, en donde ya se visualiza realmente el tema también de juventud y que anteriormente no se visualizaba. Tenemos también aquí claramente que se está trabajando con otra prioridad que es la prevención de embarazos en la adolescencia. Existe una guía también para esto. Bueno, y además de eso también ya hemos estado trabajando lo que son las guías de sexualidad, en donde ya pues hay otros temas diferentes que quizás en otros tiempos ni siquiera hubiera sido posible de colocarlos, ¿verdad? Y que lo bueno y lo interesante de esto ha sido que los jóvenes de organizaciones juveniles, como INCIDE Joven, como CONJUVE, están trabajando incluso ellos para fortalecer, para capacitar a los jóvenes con esas mismas herramientas que se construyeron en conjunto. Porque todo lo que ustedes ven aquí lo hemos trabajado realmente como equipos. Como equipo, yo les digo, no es un equipo de ministerio, es un equipo de país, porque han participado profesionales de distintas organizaciones como OPS y como también como UNPA, como Médicos Mundi, como la Unión Europea. Entonces, con todos hemos hecho como una alianza y viendo dónde están las debilidades, qué tenemos que hacer, cómo podemos integrar y cómo podemos eficientar realmente. Bien, y vemos también que hemos ido haciendo también otro tipo de documentos en donde, si bien es cierto, los programas, por ejemplo, en el caso de seguridad alimentaria y nutricional, pero que nos hemos incorporado como adolescencia también en esas herramientas técnicas, porque es importante que se vaya tomando en cuenta ese enfoque integral, ese enfoque de ciclo de vida y la importancia que tiene realmente trabajar con la niñez y con la adolescencia para reducir muchos de los problemas de nuestro país. Tenemos claramente definidas cuatro estrategias, dentro de ellas son las clínicas de atención integral, que están en el tercer nivel, es ahí donde van a llegar todos aquellos pacientes que son referidos del primero y segundo nivel y que ameritan estar allá. La estrategia de espacios amigables, en donde va más que todo a fortalecerse los factores protectores y la detección de factores de riesgo en los diferentes ámbitos. Estamos hablando entonces de individuos, familia, comunidad, la relación con los pares que hay, la relación con toda la comunidad educativa también. Existe también lo que se llama la estrategia integral en sexualidad o prevenir con educación, la cual es como una respuesta a un acuerdo que hay interministerial entre educación y entre salud, que es lo que está tratando de manera, es como de operativizar realmente los compromisos que tuvieron a nivel de ministros, una convención que hubo también, y que a nosotros toca como técnicos, como profesionales, cómo lo vamos a operativizar. Es muy interesante, ahí se tiene una mesa de salud que está compuesta por diferentes técnicos, es interministerial, pero que también tiene también participación también con cooperación externa y con la sociedad civil. Bien, ahí está definida claramente cómo se van las estrategias y el abordaje que se va a ir realizando. También ahí hemos ido como logrando incorporar cuáles son como aquellos indicadores que deberíamos de tener ahí. Pero eso ha sido gracias realmente a la articulación y las alianzas que se ha dado con todos los demás organismos de cooperación externa o con los profesionales. Y también tenemos lo que es el fortalecimiento del recurso humano, que tenemos varios también. Dentro de ellos tenemos un curso de actualización en la Universidad de San Carlos, también se hizo con cooperación externa y por supuesto con un equipo técnico del Ministerio de Salud. Y tenemos también el diplomado de normas de atención en salud integral, en donde se fortalece el proveedor de salud en normativas de atención. Entonces, hemos unido, y que no es fácil unir, las prioridades de los diferentes programas, pero sin dejar a un... que tienen que ver mucho con la adolescencia y juventud, pero sin dejar a un lado el resto. Un ejemplo, llega una paciente embarazada que es adolescente y que además es mordida por un perro. Entonces, ¿será que es importante saber entonces las normas de rabia? ¿Sí? De la prevención de la rabia. Para nosotros como país sí es importante, ¿verdad? Pero también es muy importante el hecho de que esa personita es una adolescente. Máximo si llega a una adolescente de 14 años, de 13 años, en nuestro país ahorita es un delito. Entonces, es ir interrelacionando realmente todas esas normativas, toda esa situación de país que nosotros tenemos que ir viendo, principalmente el bienestar de la persona. En cuanto a las articulaciones y alianzas estratégicas, puedo decir que los logros principales han sido ese trabajo en equipo realmente con técnicos realmente y profesionales de los organismos de cooperación externa con gente multidisciplinaria, porque entre nosotros hay gente preparada, hay saludistas, hay nutricionistas, hay obstetras, hay pediatras preparados en la Sociedad de Salud Integral de Adolescencia y Juventud, que están dentro y fuera del Ministerio y eso ha sido una gran fortaleza, porque es ahí donde se ha ido llevando como el liderazgo realmente, ese empoderamiento, y unos a otros tratamos la manera que si ya están realizando alguna intervención, llamar a los otros y decir, mira, aquí se está haciendo una ley y no se está visualizando, por ejemplo, la adolescencia y la juventud. Entonces, ahí es donde vamos jugando esa articulación, ese tejido, incluso con los organismos también, perdón, con las organizaciones juveniles también ha sido así. Bien, también tenemos, por ejemplo, muchos de los logros, por ejemplo, han sido que todas las herramientas también han sido trabajadas de esa manera. Yo creo que sin esa articulación con los jóvenes y con los organismos de cooperación externa, podemos tener muchos deseos muchas veces y sin embargo no los podemos lograr. Es importante porque los organismos de cooperación juegan un papel muy importante en la diplomacia y en esa abogacía en los niveles políticos, porque nosotros somos técnicos. Bien, en cuanto a lo interinstitucional, creo que entre los mayores logros que tenemos es principalmente la mesa de prevenir con educación, esa estrategia integral de sexualidad. Creo que es un tema que en Guatemala, ustedes saben que en su país, es un país multicultural y multilingüe. Y entonces sabemos definitivamente que es, además de eso, que hay una gran población con diferente tipo de religión y que en determinado momento puede ser alguna barrera. Pero esta estrategia nos permite llegar hacia las diferentes incluso iglesias que también han estado participando, pero con ese enfoque de salud integral, pero que también definitivamente están incorporadas muchos de los temas de sexualidad y que si no se va, porque si la gente le dice, bueno, mira, vamos a hablar de sexualidad, se asusta. O vamos a hablar de condones, se asusta. Pero si les hablamos de salud integral y comenzamos a capacitarlos, a fortalecerlos en diferentes temas, va incluido también ese también. Y de hecho, como les digo, los materiales, cuando uno los ve y dice, bueno, este yo creo que nos hubieran quemado hace unos cuantos años. En cuanto a lo que es bien importante para nosotros es el trabajo que se ha realizado en la unión entre los programas interministeriales. Tratamos de la manera, por lo menos, de los programas como la salud mental, seguridad alimentaria nutricional, salud reproductiva y el programa de adolescencia y juventud, que todas las estrategias estén los programas para que realmente no estemos divididos. Porque eso es lo malo. Porque si nosotros tenemos 20 programas y tenemos un proveedor de salud hasta tercero básico, entonces, ¿cómo realmente va a ser eficiente la atención en esos niveles? Entonces, tenemos que fortalecer a un ministerio de salud en lo que es la promoción y la salud. Entonces, dentro de los principales retos yo creo que tenemos definitivamente la institucionalización en los diferentes ministerios para lograr realmente la implementación de la política nacional de juventud. Creo que están muy claros los lineamientos, pero que debe traducirse realmente en programación y en financiamiento para las diferentes intervenciones. Pero de los ministerios también, como el de Ministerio de Desarrollo Social, como el Ministerio de Cultura y Deportes, todos esos ministerios tienen que participar y tienen que tener estrategias realmente definidas. que actualmente el avance ha sido más que todo en salud, pero sí necesitamos definitivamente que se visualice más en los diferentes ministerios también. Además de ello, para nosotros es sumamente importante el priorizar la regulación, terminar todo ese trabajo que se ha empezado para que haya herramientas para el primer nivel, para el segundo nivel, para el tercer nivel, para el proveedor bajo su perfil realmente. Bien, y además de eso, promover definitivamente el que se continúe con la participación juvenil. O sea, esos jóvenes que participen realmente, porque realmente son ellos los que están logrando esa sostenibilidad y creo que son ellos los que pueden ayudarnos a lograr la sustentabilidad también. En cuanto a los sectores, yo creo que es importante también, por supuesto, los ministerios de trabajo, porque es como lo decía desde el inicio, si no tomamos en cuenta esas determinantes sociales, entonces definitivamente nosotros no avanzamos con el bienestar y el desarrollo como país. Y por supuesto, trabajar mucho más en el empoderamiento de la comunidad, en los gobiernos locales. Yo creo que tenemos que llegar, quisiéramos llegar hasta la última aldea, hasta el último joven, pero ustedes saben que eso es dinero, que eso es tener equipos de promoción de la salud, pero que son sumamente necesarios. Y por supuesto, continuar con la investigación en salud, que ya se han hecho algunas investigaciones en cuanto a las juventudes, porque no es solo una, existen diferentes visiones, y entrar más a investigar un poco los diferentes pueblos que existen en nuestro país. Y por supuesto, hacer abogacía y tener también, yo soy de la opinión, que debe de haber una auditoría social. Que los jóvenes estén, a través de que se estén cumpliendo realmente a los que se ha comprometido. Creo que podemos pensar diferente, pero que tenemos que avanzar juntos. Gracias. 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 Gracias.